La verdad es que no sé a qué acuerdos haya llegado en su momento ella y si ella toma esa determinación, bueno pues bienvenida a la contienda. Y acá la esperamos con todo el gusto. ¿Le van a ganar? Claro, nosotros los panistas estamos para ganar, nunca para perder. Yo esperaré los tiempos de mi partido. La verdad es que todavía tenemos hasta el día 18 para los registros. La verdad estamos esperando. Apoyaremos cualquier decisión que determine mi partido para entrarle a la contienda. En honor a que gracias a mi presidente y gracias por el nombramiento, pero ya determinarán ellos quienes seremos los que vamos a contender.